En el discurso de Gustavo Petro como presidente, mencionó que Colombia está dispuesta a una economía sin carbón y petróleo. Además dijo que no podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres, que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a las tareas de cuidado que estén menos representadas en nuestras instituciones. Ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza. En el tema de las drogas mencionó que es hora de una convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo y convocó a todos los armados a dejar las armas. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva como nadie como nunca manifestó en su discurso de posesión. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario y sígueme.